Hey, muy buena y tuba aquí Shoki Comendando os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty y tenemos una noticia increíble Y si amigos, lo veis en el título, no es ninguna broma, esta medianoche han actualizado el Modern Warfare 2 original de 2009 El que tenéis de fondo, que aquí como veis estaba jugando pues en Xbox Y también han actualizado el Infinite Warfare, que se lo estaba jugando en Play 4 si no me equivoco Así que pues quería comentar esta información, explicaos por qué al parecer ha sido por la gente que está investigando y todo eso Y bueno pues seguramente esto es de cara al tema del Game Pass y tal Porque ya sabéis que el objetivo de Microsoft es meter todos los cosas antiguos en el Game Pass Tanto en Xbox como en PC Y claro, en PC está un poco más delicado el tema porque sí que es cierto que aunque haya hackers en Xbox Es una cosa más fácil de purgar, yo creo Pero en PC es algo más complicado, entonces estos parches al parecer han sido para un tema de seguridad Pero bueno, este gameplay que tenéis de fondo, del original, de Modern Warfare 2 original No el del año pasado, ¿vale? Sino el bueno, el de verdad Estaba pues sacando una nuclear con la Mi-16 Una partita que subía en su día hace más de 10 años Pero quería dejar algo relacionado con el vídeo de fondo para la información Y luego también tenemos Gameplay Infinite Warfare Creo que era con una ligera que se llamaba Titan, si no me equivoco Jugando como os digo en Play 4 Así que espero que os guste un poquito de todo Ya que son dos juegos que... Ah bueno, actualmente si me preguntáis Ahora hablaremos también de este tema, de nostalgicos y todo eso Que quiero ver si realmente queréis que vuelva Pero creo que me lo... Las últimas veces que fui a grabar Me lo pasé mucho mejor en el Infinite Warfare Que en el Modern Warfare 2 Supongo que es por el tema del estilo de juego Ya que este juego está todo completamente roto Mucha gente utiliza Kikos con Pelillo Cercano y Camaleón Y se hace un poco campeón el juego, sobre todo por los mapas, ¿no? Y en Infinite Warfare lo bueno que tiene Es que es como un Black Ops 3 Exotrajes o Jetpacks, como queréis llamarlo Y tenemos pues mucha movilidad Y los mapas son un poquito más... Rusers, ¿no? Más agresivos, ¿no? Entonces bueno, vamos a comentar por qué ha sido este parche Y es que ha sido solo en Steam Como os digo, en PC No es para las versiones de consola de momento A lo mejor sacan otros parches adicionales Ya sabéis que en su día Hace más o menos un año y algo Cuando se estaba ejecutando la compra de Microsoft y todo eso Pues decidieron mejorar O vamos a decir, limpiar Los servidores de consolas Para reactivarlos, sobre todo en Xbox Y que la gente pudiese volver Porque creo que en Play no estaba del todo arreglado Pero en Xbox sí De hecho ya sabéis que hice como una especie de serie de vídeos Visitando todos los COTS el año pasado Para ver qué tal estaban en Xbox, ¿no? Bueno, también visité algunos en Play Porque a partir de Black Ops 3 Tuvieron la exclusividad en Play Pero hasta entonces todo se jugaba en Xbox Y yo incluido O sea, yo jugaba a COTS siempre donde estaba la exclusividad Me da igual si es Sony o Microsoft Ya sabéis que no soy ningún fanboy de ninguna compañía Ni nada, o sea, me da igual Pero esta vez, como os digo, ha sido en PC Y es en Steam concretamente Como os digo, seguramente porque quieran meter el juego en el Game Pass Y tendrán que hacerlo tanto en la consola como en PC Y estos parches son, como os digo, de seguridad Y al parecer en estos juegos Pasaba un poco como pasaba en el Cold War Y en el Black Ops 3 hace un tiempo Que parece que entre comillas lo arreglaron No del todo, al parecer Pero algo lo arreglaron Y no sabemos si está todo 100% arreglado en estos juegos Con este parche A lo mejor no Pero que sepáis que lo que han hecho es Intentar mejorar la seguridad del juego Para que la gente no pueda acceder a tu PC En modo remoto Que no te puedan crashar el juego cuando estás jugando Que no te puedan instalar nada En ningún tipo de malware Para que te roben cosas, etc O sea que al parecer Esto ha mejorado bastante Tanto en Infinite Warfare como en Modern Warfare 2 Y mucha gente ha vuelto a jugar a los juegos Han reactivado un poquito los servidores Porque creo que de hecho los del Infinite Warfare Ni siquiera funcionaban bien los servidores No se podía prácticamente ni buscar partida Y ahora es como que lo han reactivado Entonces bueno, pues oye Creo que es una gran noticia Porque son juegos que Sobre todo el Modern Warfare 2 Es una leyenda Porque es mucho más viejo Más clásico Y la gente le dio más que ni en su día El Infinite Warfare Como sabéis que ahora justo lo tenéis de fondo Es un juego que fue bastante más odiado Por el contexto Y también porque venía después del Black Ops 3 Y era muy parecido Pero a mí el Infinite Warfare Es un juego que en su día Me encantaba crear contenido Me lo pasaba súper bien El tema de los modelos me gustaba mucho La movilidad que había Los mapas no eran nada malos Las armas estaban muy bien O sea, es un juego muy divertido Y la gente lo prejuzgó Demasiado O sea, yo creo que es un juego Que realmente es muy muy interesante Por cierto Buena coafiza ahí del tío Shoki Sigue matando Madre mía, increíble Este juego ya os digo Es muy divertido O sea, si no lo probáis Tiene su día Está muy guapo Por eso os digo Que cuando metan todos los COTS En el Game Pass De momento sabemos 100% Que el Black Ops 6 Va a estar en el Game Pass Eso seguro Y Microsoft dijo Que tenía intención De meter todos los COTS Tard o temprano En el Game Pass Así que cuando esté Yo recomiendo Que los probéis todos O sea, a ver si Alguno que os faltaba por ahí En su día jugabais Que es el Modern Warfare 2 Y os cansasteis de COTS Y no probasteis los juegos futuristas Creedme Que si os quitaréis Los prejuicios Son juegos muy divertidos Tanto el Advanced Warfare Como el Black Ops 3 Como el Infinite O sea, son juegos muy buenos Y en los 3 Me lo pasé súper bien Entonces Dejando eso velado Y haciendo la propuesta ¿Vale? Si queréis Después de esta noticia Yo lo estuve comentando En directo el otro día Si apoyáis mucho este vídeo Con likes Comentarios, etcétera Hacemos un paseíto Por los COTS antiguos Desde el Call of Duty 4 A poder ser Hasta, bueno Pues el anterior El año pasado Que sería el Modern Warfare 2 A ver qué tal está cada uno ¿No? Sobre todo más interés Supongo que habrá En los Call of Duty clásicos Pues como puede ser Black Ops 1 Yo que sé Black Ops 2 Modern Warfare 3 original Modern Warfare 2 A ver qué pasa ¿No? Porque no los jugaría en PC Porque yo en PC No tengo prácticamente nada de nivel Mi cuenta no la usaba en PC Tengo mi cuenta original de Xbox Y como visteis El año pasado Puedo volver sin problemas Y visitar los juegos A ver qué tal están Cuánta gente hay jugándolos Si se encuentran bien las partidas Cómo va la conexión Si han arreglado los servers Etcétera ¿No? Yo creo que meterán más parches En los diferentes juegos Parece que los van actualizando Poco a poco De hecho Ya os digo Hace más o menos Una semanita Semanita y media Comentamos el tema del Call of Duty Que también lo habían actualizado Por el tema de la seguridad Pasaba también en su día Con el Black Ops 3 Y creo que lo arreglaron Más o menos Como os he dicho antes Entonces parece ser que Poco a poco Cada juego Lo van actualizando Para que esté listo Para el Game Pass Para que la gente lo pueda jugar Sobre todo en PC Que es donde más problemas hay En consolas ya el año pasado Hicieron esa revisión De servidores Y el otro día Pues metieron un mantenimiento Del Cold War No sabemos para qué No dijeron nada He estado revisando A ver si a día de hoy Habían puesto algún comunicado Habían dicho algo de información Para crear ese parche Y no No hay nada al respecto Y entonces Yo creo que En ese mismo vídeo Que os comentaba Que había varios motivos Uniendo a lo que ha pasado Hoy justamente por medianoche Y todo lo que ha estado pasando Durante los últimos meses Con los cosas antiguos Tiene toda la pinta Que es para eso Para prepararlo Para el Game Pass Junto con los demás juegos Que yo la verdad Que tengo ganas Porque ya hablando Un poquito de la serie De Nostalgia Cods Que como os digo Si queréis que vuelva Pues apoyadlo Y demostrármelo Con un comentario Lo que sea Es una serie En la que Para que los que no sepáis Como funciona Visito los cosas antiguos Y vamos subiendo vídeos De cada uno Dando mi opinión Un gameplay Y tal No se que Seguramente lo haré De nuevo en Xbox Porque es donde tengo Mis cuentas subidas y tal En Play Cuando toque los juegos de Play A partir de Black Ops 3 Pero aún así Como os digo Si hacemos la serie Me esperaría Que lleguen los juegos Al Game Pass Básicamente porque Hay algunos juegos Que son muy antiguos Por ejemplo Igual voy al Call of Duty 4 Que es mi co-favorito Junto con Black Ops 2 Pero Call of Duty 4 Es de 2007 Entonces claro Va a haber poca gente jugando Y probablemente Tenga que jugar A seguidores de NEA Etcétera Así que veremos Como está el tema No prometo nada Además que estoy muy enganchado Como sabéis A el Dendrine Estoy con el canal Ahí a tope de variedad Que bueno Lo dejaré por aquí arriba Seguramente Un canal en el que estoy subiendo Pues la serie de Bellum Como os dije ayer El Dendrine Con el DLC nuevo Y todo eso Y ahora mismo No tengo mucho tiempo Para grabar cosas Entonces cuando acabe Con el Dendrine Probablemente Visitaremos los co-fantiguos Para ver que tal Y no va a ser una serie Como antiguamente En la que todos los días Tendréis un nuevo episodio De Nostalgie Cods O cada dos días Sino que cada X días Pues visitaremos Una vez cada co-f Y ya cuando metan Todos los co-f En el Game Pass Ahí sí Que seguramente Le daremos caña A la serie Porque ahí va a volver Mucha gente a jugar Va a haber muchas más partidas Y creo que a la gente También le va a interesar Un poco más Sé que hay mucho Nostalgie Por el canal Y evidentemente Hay juegos que me apetece Más jugar que otros Pero me gustaría repasar todos Para ver cómo están A día de hoy En 2024 Así que nada señores Por aquí dejamos el vídeo Un gran like Gran información Qué opináis al respecto Qué creéis que es Hombre Yo creo que es obvio Si a mí me gusta Favoritos Escribíse para más gente Nos vemos Adiós